Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a probar el zap evolucionado al 15 Y vais a poder comprobar lo roto que está Yo creo que incluso dentro de unos días sería muy factible que lo nerfearan Porque todo el mundo piensa que está rotísimo Vamos a comprar la oferta para poderlo evolucionar Y así poder probarlo en un brazo de pequita que sé que os gusta muchísimo Vamos para el juego, vamos para allá Vamos a irnos a la tienda para poderlo comprar Porque tengo un cupón de Google Play, vale De 3 o 4 euros de descuento Que más adelante un día de estos os voy a subir un videíto Anunciándoos cómo se usan los Google Points Bueno, os estoy pidiendo mucho los comentarios Pues bien, os voy a traer un vídeo de cómo se consiguen los Google Points Para poder evidentemente tener beneficios a la hora de comprar Así que chicos, como veis a mí no me cuesta 12 euros Sino que me cuesta 9, 8,99 y me quitan eso Lo vamos a comprar Y evidentemente pues cuando se haga la compra Si es que se hace algún día Pues tendremos nuestro Zap evolucionado Vamos, vamos allá a ver si termina de hacerse la compra Y ya está comprado correctamente Y nos dan 10 Google Points como podéis ver Vamos aquí a no, gracias Y ya tenemos nuestra evolución y nuestro Emote Que no es exclusivo Saldrá a la tienda por 250 gemas dentro de un tiempo Bien, ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos evolucionado Así que nos vamos a los mazitos Y vamos a ver por aquí a los mazos Tengo preparado este Como veis tengo las dos evoluciones que más me gustan Las arqueras y ahora mismo el Zap No tengo la P.E.K.K.A. al 15 Voy a intentar subirla a ver si puedo Añadir carta Si, si, si que puedo La subimos al 15 también Para probarlo en trofeos Y después en el camino de leyendas Porque evidentemente Mejorar gratis Si señor, la P.E.K.K.A. al 15 Que además P.E.K.K.A. pega desde su casa Vamos a comprobarlo Vamos a jugarlo en el camino de trofeos Os decía Y después en el camino de leyendas Porque en el camino de leyendas Aún no lo puedo jugar a nivel 15 Con lo cual pues vamos a probarlo primero aquí Como veis me acaban de dar aquí otro nivel Y tenemos un cofrecito que lo abriré más adelante Porque no tengo prisa Vamos a recoger esto por aquí Y a jugar la primera partida en copas Que todo el mundo aquí en 9000 Ya tiene todas sus cartas a nivel 15 Así que vamos a probarlo Vamos allá Y ver que rotísimo está este hechizo ¿Vale? Que es capaz de matar Tanto al arquero mágico Como a la bruja madre Como a los zapis Máquina voladora Esbirros Dragones esqueleto Vamos Mata Absolutamente Casi de todo Vale Vamos a atacar por el otro lado Ese principito no me importa Porque le voy a matar con mi Lo diré Con mi peca ¿Vale? Vamos a tirar esto por aquí Para poder atacar por ese lado Perfectamente Metemos aquí nuestra pequita ¿Vale? Pum Hasta luego Vamos a ver si ciclamos el zap Si nos tira cualquier cosita por aquí Y bueno Mirad lo que tiene Mirad lo que tiene Porque Voy a tirar aquí el ariete Para que venga esto por este lado Porque la peca Va a seguir ahí usando eso Con lo cual no nos importa Voy a intentar proteger al arquero ¿Vale? Para poder Atacar en ese lado Como podéis ver Y genial Y ese wey ¿Vale? Voy a matarlo con las arqueritas Que disparan muy deprisa Y espero que me haga el menos daño posible Con lo cual Vamos a ver Vamos a ver Porque Si él no hace la habilidad Que sí que la va a hacer ¿Vale? Bueno Nos va a reventar Como podemos ver Esto muere Voy a intentar dar ahí un zap Para que mate todo eso Y vamos a recibir daño Pero bueno Menos de lo que yo esperaba Bien Tiene reclutas Que es un mazo Que yo creo que es de lo peor Que nos podía salir Para nuestro peca Pero bueno Vamos a intentar Vamos ganando ahora mismo Con lo cual Tenemos que tirar Buenos arqueros mágicos ¿Vale chicos? Tenemos que tirar Los arqueros mágicos Muy inteligentemente Porque mirad Lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer Que nuestro pescador Bueno nuestro no Su pescador Nos pesque ¿Vale? El ariete Así que fíjate Si es tonto Que Bueno Esa bola de nivel Le ha servido ¿Vale? Le ha servido Vamos a ser sinceros Porque si no Ya hubiera dado Incluso El golpe ¿Vale? Vamos a tirar aquí un zap Para intentar también parar eso Y así lo ciclamos Quiero ciclarlo Genial Y metemos también Bueno Voy a intentar tirar el ariete Para proteger a las arqueras A ver si no mueren Si no mueren Pues Bueno No mueren Si me tira 40 hechizos Pues evidentemente Si que mueren ¿No? Pero Bueno Todo esto lo vamos a parar con esto Genial Y ahora pues Tenemos nuestro Nuestro zap Ya evolucionado ¿Vale? Le tiramos desde aquí el arquero Voy a meterle un veneno A ese principito Que genial Que va a matar todo Con lo cual Muy bien Y quisiera tirar Bueno Mira Vamos a probar Que hace esto Ahí Pum Pum Y mirad Por otra vez Que bueno el zap Chicos El zap es grandioso Es grandioso Porque mirad Voy a tirar aquí Esto para que me pesque El ariete ¿Vale? Y por aquí El pescador Digo el pescador Mi arquero Para dar a su torre ¿Vale? Que como veis Se la estoy reventando Madre mía Habéis visto Que el zap evolucionado Solo he podido usar una vez Pero habéis visto Que ha parado ahí Constantemente Al globo Y eso me ha servido Para ir Digamos Poder tirar las arqueritas Y que lo mataran ¿Vale? Bien Ponemos esto por aquí Vamos a jugar otra partida A ver si nos saldría Pues no sé Algo Que no fueran reclutas ¿Vale? Porque esto está Bastante mal Que me salgan reclutas Bien Vamos a empezar Con esto por aquí Porque evidentemente Nuestro amigo Viene ahí A tope Y esto Pues unza por aquí Nos vendría muy bien Aunque no sé si parará eso Sí, sí que lo para Genial Vamos a tirar por este lado Ya esto Parece que nuestro rival Parece que le quema El elixir Y mirad Voy a tirar esto aquí Ahí ¿Vale? Para que la bandida Quede totalmente viva Y... Uuuu Bueno Eso me hace pupa Me hace mucha pupa Aunque esa bandida Va a llegar Va a llegar Va a golpear Muy bien Y va a reventar su torre Vale Hay que tener cuidado Con ese dragón Y veremos Como lo podemos Matar bien Vale Hemos tirado el zap Nos quedan todavía Dos ciclos Para poderlo Voy a tirar esto por aquí ¿Vale? Y esto Pues aquí A ver si consigo Que pegue una vez ¡Ay! Bueno Me lo ha reventado Pero bueno No pasa nada Porque mi Como veis Mi ariete va a reventar su torre Así que totalmente genial Las voy a meter No, no las voy a meter nada Porque mirad Tengo que defender ese príncipe Que si no me revienta ¿Vale? Si no me va a reventar la cabeza Con lo cual Genial Vale Metemos aquí nuestro arquero mágico Para defender eso Aunque podría haberlo defendido Con el zap Pero bueno No hemos querido Vamos a traer por aquí A traer a ese A ese wey Con lo cual Bueno A ver que hace él Tiene el dragón Vamos ganando en la partida A ver si puedo ciclar el zap Porque si no Pues evidentemente Vamos a tirar Mirad Vamos a hacerle Otra vez Que corra por aquí a este A ver Y no he podido tío No he podido Bueno no pasa nada Me ha hecho mucho daño eso Con lo cual Va a tener que defender Tanto un lado como el otro Bueno Vale Vamos a intentar parar eso por aquí Él me va a tirar por el otro lado El El príncipe Como veis Y yo creo que ahora Ahora si que voy a tener que usar el zap Vale Vamos a intentar parar la carrera Ahí Y a tirar las arqueritas Para intentar matar eso lo antes posible A ver si lo conseguimos Bueno No lo hemos conseguido Pero evidentemente Tiramos esto por aquí Va a tirarme los rompemuros Por el otro lado Casi seguro Y esto aquí Vale Ahí 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 Para Digamos Defender todo eso Tengo el zap Para poder parar Sus rompemuros Si vienen por ahí Vale Con lo cual Genial Tiramos esto por aquí Y tiramos aquí el zap Ahí está Boom 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 Que bueno chicos Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis El zap ha sido capaz de defender Todo eso Vale Ha defendido todo eso Él solito Aquí vamos a desviar esto Hacia la derecha Con lo cual Genial Y evidentemente Aquí tiramos esto Vale Tiramos esto por aquí también Para desviar todo Y ya no puede hacer nada Porque aunque me tiren los rompemuros Vale Pues no me va a tirar la torre Habéis visto El zap Te puede salvar De cualquier cosa Chicos De cualquier cosa Te puede salvar Ese zap Evolucionado Yo sabía que iba a meter Todo ahí a la vez Y habéis visto Que ha reventado Todo Todísimo Ahora vamos a jugar Una partida En el camino de leyendas Para ver Si nos encontramos Pues con un mazo Pues de golem De gigante O algo así Vale O que tenga Arquero mágico Para poderlo matar Porque si no No lo vamos a poder Reprobar bien Bien Vamos allá Vamos a empezar Con nuestro fantasma Desde atrás Ya sabéis Para ver que tiene el rival A ver que nos tira Y tal A ver A ver Vamos a ver Vamos a dividir Nuestras arqueritas Voy a tirar el veneno Porque esto me huele a golem Con lo cual Si no me tira el golem Al puente Que no creo que lo haga Bueno Pues sí que lo hace Mira Vale Vamos a hacer esto Esto por aquí Para desviar el dragón Vale Ahí está Y esto por aquí Eh ¿Por qué no te vas? Ah ya pensaba yo Chicos Digo Madre mía Si encima no se va Pues Nos va a fastidiar Pero bueno Sí que se ha ido Hemos activado la torre Con lo cual Genial Y todo perfecto Vale Vamos a tirar por aquí La bandida Un golem de elixir Así que chicos Mirad Voy a meter aquí esto A ver No sé si tendrá No sé si tendrá Eh Dragón infernal Si tuviera dragón infernal Pues sería un grave problema Para mí Vale A ver si mataría Esa lanzafugos Uy No la hemos matado No la hemos matado Pero bueno No pasa nada Porque esa peca Sigue por ahí mareándose No pasa nada Va a pegar en torre Con lo cual Metemos este arquerito Desde este lado Para que nos defienda Tanto un lado Como el otro Vale Y por aquí Nuestro fantasma Y además Chicos Mirad Las arqueras A ver si me tira el dragón Vamos a tirar por aquí el dragón Digo el dragón El dragón es lo que tiene él Vale Al que yo estoy esperando A que lo tire Ahí está Y a ver si lo tira Y yo voy a intentar A ver si conseguimos Que lo tire Porque ese arquero A ver Vamos a tirar la torre Sí, sí La tiramos La tiramos Vamos a tirar esto también por aquí Que no muere con flechas Muy bien Estamos jugando la partida Vamos Muy, muy bien Ese dragón eléctrico Es mi problema Es lo que yo tengo en mi cabeza Y evidentemente Él tiene que intentar atacarme Por un lado Voy a intentar Dividir las arqueritas Porque así No me las puede matar Con lo cual Tiramos también Nuestro arquero Desde atrás Vale Y un veneno Es muy importante Vale Un veneno ahora mismo Cuando nos tira aquí Al puente todo Es muy importante Para matar ese dragón Vale Y evidentemente Meter todo por ahí Muy bien Todo muerto Con lo cual Tiramos por aquí esto Porque él No va a poder Defender esto Con lo cual Genial Y bueno Metemos también esto Metemos el arquero Vale Voy a incluso Meter aquí la peca Vale Para matar todo eso Genial La torre esa va a caer Vale Va a caer sí o sí Con lo cual Yo le he tirado la otra torre Lo que tengo que hacer Es tirarle Digamos Defender ahora mismo Porque Para que no me tire Las dos torres Con lo cual Voy a tirar aquí un venenito Para que mate todo eso Y ya hemos ganado la partida Mira Yo tengo aquí esto Mi peca va a llegar Incluso Voy a meter incluso Otro ariete Porque si el wey Se descuida Vale Le hacemos las tres coronas Bien Como veis Todo controlado Y aquí no hemos podido Usar el zap Porque no hay gente Que tenga Por ejemplo Cositas pequeñas Para poderlo Ciclar más rápido Pero bueno Ya podéis ver Que es una de las mejores Evoluciones Y yo creo que Si tenéis fragmentos De comodín Lo deberíais de evolucionar Aunque es muy posible Que se lleve un nerf Pronto Vale Así que chicos Hasta aquí el vídeo Ponerme la palabra zap Para yo saber que habéis visto El vídeo completo hasta el final Y darme vuestra opinión Que opináis Del zap evolucionado Nada más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!